¿Qué tal tal con ustedes? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición de Cable Noticias de las 13 horas, la jornada de este día miércoles 21 de diciembre del año 2016. De inmediato vamos a las informaciones preparadas para hoy. Tal cual le contábamos a nuestros titulares bomberos a la CONAF y distintos equipos de emergencia, se encuentran a esta hora tratando de controlar el incendio que se registra en el sector de Maldilla con aguas buenas. Lamentablemente el incendio sigue fuera de control y se extreman todos los recursos y obviamente todos los esfuerzos para poder contener el avance de las llamas. Vamos a tener informaciones desde ese lugar con el periodista Juan Olivares, quien ha estado monitoreando de cerca este incendio. Adelante Juan y muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en la localidad de Maldilla. Un sol imperante, alta temperatura sobre los 20 grados a esta hora en este lugar. El viento reinante también, el incendio que sigue activo y que ya ha consumido más de 350 hectáreas. A diferencia de ayer, hoy el incendio se está combatiendo también desde el aire, con dos helicópteros y un avión extractor Dromader que están tratando de contener el avance del fuego. El riesgo más grave que pudimos testificar durante la tarde del día martes, por lo menos a esta hora ha cesado el puesto de mando que estaba justo en este lugar donde nos encontramos a esta hora, se ha trasladado para dar combate al fuego que sigue avanzando y que se mantiene fuera de control. Lo más relevante es que hay tranquilidad ya entre los vecinos de la localidad de Maldilla, ya que el incendio se ha confinado hacia otros sectores del Fundo Santa Carolina, del Fundo Cantarrana y también a un costado de la Autopista del Sol hacia el norte del poblado de Maldilla. Vamos a revisar parte del material que obtuvimos a última hora del día martes con el encargado de la Oficina Nacional de Emergencia en la provincia de San Antonio, Félix Fuentes, el jefe de incendios de la Corporación Nacional Forestal, Patricio Valladares, y el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, Miguel Ortiz. Estas son las declaraciones que dieron sobre este incendio que a esta hora sigue activo. Es increíble cómo ustedes pudieron apreciar cómo avanza el incendio, cómo avanza la emergencia, cómo se va complicando lo que influye el viento en este caso para el trabajo de bomberos y las brigadas forestales. Hubo un problema bastante bien con los vecinos, que la gente está muy preocupada, obviamente, y se entiende por las viviendas que están en el lugar. Por ello, se tomó unas medidas de trasladar todo el puesto mando a la localidad de Malvilla para que hacer parte también a la comunidad de las decisiones que están tomando las instituciones en el lugar respecto a lo que está sucediendo con esta emergencia. Por la poca visibilidad, nula visibilidad en el camino, se hacía muy difícil el acceso de nuestras unidades, así como también los carros aljibes que procuraban alimentar nuestros carros. Una ardua tarea para evitar que el fuego llegara finalmente a las casas con apoyo de distintos cuerpos de toda la provincia. Sí, claro, una tarea muy dura. Están convocados los seis cuerpos de bomberos de la provincia con sus unidades 4x4 principalmente, unidades aljibes, también tenemos personal de carabineros, CONAF, todos apoyando en esta labor, en donde al momento, afortunadamente, no tenemos viviendas afectadas. Un incendio que es 350 hectáreas aproximadamente, por confirmar. La verdad que el fuerte viento, el humo, ha impedido muchas veces poder evaluarlo de manera más concreta. en relación a la superficie afectada, pero principalmente nos encontramos trabajando acá en la protección de las viviendas y, por supuesto, la vida de las personas. Ahora, un momento bien dramático en la tarde, cuando el incendio cortó el camino hacia Malvilla, no podían pasar los bomberos, no podían pasar los brigadistas y la gente acá veía que el fuego avanzaba. Sí, bueno, es parte del trabajo, la verdad que un poco la experiencia, estamos realmente acostumbrados a eso. Mientras estamos en este lugar, vemos los helicópteros que están combatiendo el fuego. A esta hora, acá en la localidad de Malvilla, vemos cómo desde el aire, estas naves de la Corporación Nacional Forestal recorren los distintos focos y ahora mismo pasan sobre nuestras cabezas en un combate que no ha dado tregua durante toda esta jornada y que mantiene al puerto de San Antonio con alerta roja. Sobre este tema también conversamos con el gobernador provincial, Manuel Villatoro, quien se refirió, quiero decir, a las acciones judiciales que van a llevar adelante ante eventuales responsabilidades, tanto por el incendio forestal de Malvilla como el de Cuncumén. Esto es lo que dijo el gobernador Villatoro. Hay bomberos de toda la provincia de San Antonio, están todas las brigadas de CONAF, está Carabineros incluso con su carro lanzahua, hay camiones al jive de la UNEMI, del municipio, está todo, insisto, todo lo que la provincia tiene a la mano está desplegado hoy día en Quimbalvilla para proteger a las más de 300 personas que están en esta localidad. Aquí el llamado tiene que ser definitivamente a la comunidad que nos colabore y en esto vamos a ser tajantes. Nosotros ya estamos estudiando las acciones legales de aquí al viernes presentar una querella en el caso de la profesora que resultó detenida por el incendio en Cuncumén porque este tipo de situaciones no puede ponerse en peligro hoy día la seguridad de la ciudadanía ni menos de las viviendas. Decir para finalizar que ha llegado ya un poco más de calma a los vecinos aunque el incendio sigue activo, aquí la situación es de alerta permanente. Vamos a estar durante todo el día monitoreando la situación que se vive acá en la localidad de Malvilla y en otros incendios que siguen activos como por ejemplo el del fondo La Marquesa. Han desplegado todas sus unidades, los cuerpos de bomberos de la provincia de San Antonio hay trabajando en este incendio también personal del ejército. Como vieron ustedes, varias aeronaves, helicópteros y un avión extractor Dromader personal de la Corporación Nacional Forestal CONAF con varias de sus brigadas y por cierto la coordinación que se hace también desde la Oficina Nacional de Emergencia y el apoyo de la Municipalidad de San Antonio con sus camiones aljibe y su personal desplegado en toda la zona del incendio. Hay más tranquilidad en la localidad de Malvilla, desde luego el fuego ya no se ve cerca. Lo malo que el aire a ratos se hace irrespirable por la cantidad de humo que hay en este lugar y porque los vecinos siguen preocupados ante las condiciones climáticas. A esta hora ya hay algo de viento y la alta temperatura hace que se mantenga en este lugar la situación de riesgo. Esperamos tener reportes durante la tarde y al final de la jornada un completo informe con lo que está pasando en este sector acá en Malvilla del puerto de San Antonio. Con la cámara de Hugo Espinosa volvemos al estudio y más informaciones. Adelante, muy buenas tardes.